Marieta con Rocío Durcal que está a punto de marchar para Venezuela dentro de pocos días pero antes nos va a dejar unas cuantas canciones. En abril de 1982, Rocío Durcal acude al programa de televisión española Estudio Abierto presentado por José María Inigo. En estos momentos, la cantante es considerada la artista española de mayor proyección internacional. Rocío acaba de editar un nuevo disco, Confidencias, el sexto que graba en México en menos de cinco años. La artista presenta el primer single del álbum, La gata bajo la lluvia. El tema no tarda en convertirse en uno de los de mayor éxito de su repertorio. En octubre, Garbo titula. Los hijos de Rocío Durcal y Junior debutan como cantantes. Carmen y su hermano Antonio han grabado su primer disco, Sopa de amor, con la discográfica WEA, que según la revista, es una de las más importantes de Estados Unidos. Papá y mamá nos orientan y nos dicen lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Son nuestros maestros, afirma Carmen. Rocío Durcal comenta con pasión de madre. Pensamos que será una sorpresa, un bombazo. ¿Qué me traéis? Ah, una sopa, claro. Bueno, y Carmen y Antonio, ¿qué le piden al nuevo año y que es noche vieja? Pues que sea tan buena como el año 82 y bueno, pues que sea tan bonita y tan buena. ¿Cuál es el próximo disco que vais a sacar? Yo creo que el mismo, pero en inglés. ¿El mismo, pero en inglés? ¿Quién es el peor crítico o el más fuerte, mamá o papá? ¿Rocío o Junior? No, las dos son muy buenas. ¿Los dos son muy buenas? Bueno, pues feliz año tanto Carmen como Antonio. En la noche vieja de 1982, Antonio y Carmen Morales son invitados al programa especial de 1, 2, 3 que realiza televisión española dedicada a los más pequeños de la casa. Sopa de amor, señor, sopa de amor, sopa de amor, camarero. Sopa de amor, señor, sopa de amor, sopa de amor, que te quiero. Antoñito, elegantemente vestido con chaqué y gris, canta en playback junto a su hermana Carmen, sopa de amor. Aunque se supone que la canción es interpretada a dúo, durante la mayor parte de la actuación solo se escucha la voz de Carmen, mientras su hermano se limita a hacer unos coros casi imperceptibles. Un buenos días sobre el montel. Sopa de amor se convierte en pocos meses en uno de los temas más escuchados del país. La casa de discos edita dos álbumes del joven dúo en menos de un año. Es entonces cuando Rocío Durcal decide cortar de raíz la carrera artística de sus hijos. A pesar de que su trabajo le impide pasar con ellos la mayor parte del año, la cantante no descuida su educación y busca con esta medida que los pequeños no abandonen los estudios. Sopa de amor, sopa de amor, camarero. En agosto de 1984, Lecturas recoge la vuelta de Rocío Durcal a los escenarios madrileños, tras varios años de ausencia, con una recopilación de sus rancheras más exitosas compuestas por Juan Gabriel. La cantante actúa en la sala Windsor, rodeada de caras conocidas. Isabel Preisle, Rocío Jurado con Pedro Carrasco, Pepe Navarro o Cayetano Martínez de Irujo acudieron a ver a la artista. Rocío, la Durcal, cosechó un inconmensurable éxito sobre el escenario, en el que se la vio guapa, elegante, sexy y encantadora. En abril de 1985, Rocío es entrevistada por Ángel Casas en TV3. El periodista hace un repaso a su trayectoria profesional y no duda en abordar cuestiones más personales para la artista. ¿Por qué da más pareja modélica Ana Belén y Víctor Juanuel que Rocío y Junior? ¿Tú crees que existe una pareja modelo? Yo de eso sí que no entiendo, francamente. ¿Por qué eres soltero? ¿Eh? No, no soy soltero, ¿no? Pero qué decirte que no entiendo de esas cosas. Ah, ¿y qué? A lo mejor eres soltero, no tienes la experiencia, ¿no? Nos vamos a engañar. Rocío se muestra molesta ante la pregunta y responde con evasivas. Tras 15 años de matrimonio y numerosas crisis, muchos ponen en duda su relación con Junior. Duda es que la cantante alimenta con una extraña definición de la fidelidad que despiste incluso al propio Ángel Casas. Teniendo una fidelidad, la palabra justa de fidelidad, en el sentido que a veces puedes pecar también con el pensamiento sin hacer. ¿Cómo sin hacer? Claro, puedes pecar con el pensamiento y sin haber hecho nada. Esa es infidelidad. ¿Pecas a menudo con el pensamiento? De vez en cuando, depende de cómo te pongas. En octubre de 1986, Rocío Durcal es entrevistada por María Eugenia Yagüe para la revista Tiempo. La periodista le pregunta, ¿tanto tiempo fuera de casa, de su familia, le harán sentirse sola? Trabajamos tanto que solo me viene la soledad en las habitaciones de los hoteles. Entonces empiezo a cambiar los muebles de sitio. Rocío asegura que jamás le ha reprochado a su marido que se haya retirado profesionalmente. Si yo estaba trabajando mucho y no estábamos los dos aquí, esta casa iba a ser un desbarajuste total. Y añade, antes de que yo no tuviera trabajo, era él quien trabajaba. Algunos olvidan que esto ha sido así. Y esa injusticia le ha dolido mucho, porque es un hombre muy sensible. En febrero de 1987, pronto lleva a sus páginas el invento de un ingeniero leonés, que recibe el nombre de la pirámide que lo cura todo. La revista describe así la secuencia en la que la artista y su hija prueban el peculiar artefacto. Rocío Durcal, que sufría dolor de cabeza, quiso probar los efectos de la milagrosa pirámide. La hija de Rocío se encasquetó esta pirámide casera, que descarga sobre nuestro cuerpo energía positiva. «Sé que hay quien se ha aprovechado de la buena fe de la gente, pero sí que creo en los efectos curativos de estas pirámides», afirma la cantante. Dos meses más tarde, diez minutos se hace eco de la entrega de los Premios Heraldo, los más importantes de México. Rocío Durcal es nombrada embajadora de la canción mexicana en el mundo, galardón que recibe de manos de Carmen Sevilla. A finales de los 80, Rocío vive uno de los momentos más dulces de su carrera. La artista realiza anualmente giras en América, en las que llena salas de conciertos y estadios de fútbol. Como en esta ocasión, en la que actúa ante más de 10.000 personas en el Auditorio Nacional de México. A pesar de que es una de las artistas españolas que más discos vende en el mundo, Rocío no encuentra en su país el mismo reconocimiento que recibe del público hispanoamericano. Una paradoja que le acompañará el resto de su carrera. En febrero de 1989, se mana entrevista a Rocío con motivo de la visita de la cantante a España para grabar un programa de televisión. El periodista le comenta, se dice que eres la artista latina que más discos vende en América. Y es absolutamente cierto, he vendido 29 millones de discos, pero de verdad, lo triste es que aquí parece que nadie se entera, contesta la cantante. En octubre, Ola se hace eco del grave accidente sufrido por el hijo de Rocío Durcan. Antonio estuvo a punto de perder un ojo a causa de un perdigón disparado accidentalmente por un amigo. La revista fotografía al joven en la clínica madrileña en la que fue operado y publica la imagen de la radiografía en la que se puede apreciar el perdigón incrustado en su globo ocular. La actriz, que en el momento del accidente se encontraba de gira en México, no suspende sus actuaciones. Una semana después de conocerse la noticia, declara Mi hijo Antonio, que es un niño muy sensible, nunca se habría perdonado el hecho de que yo dejara mi trabajo para regresar a España inmediatamente. Y añade Gracias a las fotografías de Ola, me quedo más tranquila, porque ya me hago una idea de cómo se encuentra. En abril de 1990, Junior declara en 10 minutos Es suplantado a Rocío en el papel de madre. El cantante reconoce en la entrevista que su matrimonio ha atravesado numerosas crisis, pero que han podido superarlas gracias a que él y Rocío se quieren demasiado. Por una regañina, no vamos a echar todo por la borda. En octubre de 1992, Rocío acude a uno de los programas de mayor audiencia en México, siempre en domingo. El espacio dedica al artista un homenaje por sus 30 años de carrera y lo hace coincidir con una fecha muy especial, su 48 cumpleaños. ¿Tus hijos cómo te celebraron? Me llamaron esta mañana, lo que pasa que era muy temprano y me dejaron una notita que me lo voy a llamar más tarde porque sabían que estaría en tu programa, siempre en domingo. ¿No te gustaría haber pasado esta fecha con ellos, Rocío? Sí, lo que pasa que, mira, algunas veces les pido que vengan, aquí han venido con su padre también cuando cantaban y luego también para hacer alguna que otra cosa conmigo, pero para mí es muy importante lo del colegio, lo de la escuela. La artista pasa la mayor parte del año alejada de sus hijos debido a sus compromisos profesionales en Hispanoamérica. Esta noche, sin embargo, el presentador, Raúl Velasco, le tiene reservada una sorpresa que jamás olvidará. Aquí somos magos. Mira, ¿eh? Así, en unos pases mágicos, viene un pastel para celebrarle su cumpleaños. ¿Y quién viene aquí? Antonio. Su hija, Carmen. Sheila es la única que no puedo ver. Rocío no puede reprimir las lágrimas al ver aparecer en el escenario a su marido y sus hijos. La familia al completo interpreta junto a un grupo de mariachis las mañanitas. La artista, emocionada, apenas puede articular palabra. En marzo de 1993, Semana informa de la muerte de la madre de Rocío Durcal a los 73 años a consecuencia de un cáncer. La revista destaca la gran entereza de la artista durante el entierro en el cementerio de la Almudena. Rota por el dolor, Rocío recuerda cómo fueron las últimas horas junto a su madre. Desde que ingresó en el Ruber, no me separé de su lado, ni de día ni de noche. Pocas horas antes de su muerte, me fui a mi casa de torlodones para coger ropa. Cuando llegué a casa, me llamaron de la clínica para darme la fatal noticia. Estaba claro que no quería verme sufrir. Me quedo muy desamparada sin ella. Mi madre ha sido mi confidente, mi amiga fiel, mi consejera, mi apoyo incondicional. En noviembre, Ola titula. Junior, el esposo de Rocío Durcal, operado de urgencia. Antonio Morales es intervenido en México aquejado de una pancreatitis aguda con insuficiencia respiratoria. Ya está prácticamente fuera de peligro, pero he pasado mucho miedo, afirma Rocío. Veinte días después, Semana ofrece las primeras imágenes de Junior, tras la segunda operación a vida o muerte, a la que es sometido en México después de que se agravara su estado de salud. El cantante, que aparece con una camiseta con la fotografía de su familia y acompañado de su mujer, afirma Me han salvado la vida. La primera vez pensé que no me despertaría de la anestesia. El doctor nos había advertido a mi mujer y a mí de la gravedad de lo que tenía y que solo dos de cada diez operados superan la intervención. Dos meses más tarde, lecturas titula. Por fin en casa. Junior fue recibido con emoción y alegría a su regreso a España. Carmen, Antonio y Shaila reciben con dos ramos de flores en el aeropuerto a sus padres. Tras pasar tres meses en el hospital, Junior no puede evitar emocionarse. En septiembre de 1994, lecturas titula. La hija menor de Rocío Durcal graba su primer disco a los 15 años. Shaila Morales quiere seguir los pasos de su madre, aunque deja claro que sus gustos son bastante diferentes a los de Rocío. Mi música favorita es el bacalao, afirma la joven cuya carrera musical estará dirigida por su padre. En noviembre de 1996, pronto anuncia el nacimiento del primer nieto de Rocío Durcal, Cristian. La revista ofrece las fotografías de la llegada de Carmen Morales y Óscar Lozano a la clínica, acompañados de la flamante abuela. Aunque en un principio la noticia les sorprendió, Rocío está contentísima con su nieto, escribe la revista. Según algunos periodistas, la noticia del embarazo de Carmen no es bien recibida por la familia Morales. Rocío y Junior no ven con buenos ojos la relación de su hija con el joven empresario Óscar Lozano. El día que Carmen ingresa en el hospital para dar a luz, Rocío elude a los medios y no hace declaraciones. En abril de 1997, Lectura se informa sobre el estreno de la serie Los negocios de mamá, que protagonizan Rocío Durcal y Pepe Sancho y que emitirá televisión española los lunes por la noche. La artista madrileña, que interpreta a la dueña de una boutique, vuelve a su faceta de actriz después de 23 años de ausencia y explica en la revista cuál es el motivo de esta vuelta a la escena. La gran razón de mi regreso ha sido volver a trabajar con Luis Sanz, con quien debuté a los 15 años. Tras 10 años sin actuar juntos, Rocío y Juan Gabriel vuelven a los escenarios en el verano de 1997 para presentar su nuevo disco, Juntos Otra Vez. El Teatro de Goyado de Guadalajara, en México, agota las localidades ante uno de los conciertos más espectaculares del artista. El mariachi de mi tierra, de mi tierra mexicana, no te canta con el alma, que alegría cualquier canción. El pueblo no se equivoca, siempre tiene la razón. Meses después, cuando la pareja artística se dispone a emprender una gira internacional, Juan Gabriel decide romper el contrato. Nunca llegarán a aclararse las razones del distanciamiento entre ambos. A partir de ese día, Rocío Durcal cierra la puerta a Juan Gabriel, una puerta que nunca más se volverá a abrir. Octubre de 2001. Rocío Durcal es operada de urgencia después de que le diagnostiquen un cáncer de matriz. La cantante hace frente a la enfermedad con enorme entereza. Prosigue con su carrera artística y decide no rendirse. ¿Qué te encuentras? Bien, más o menos bien y pues luchando por día a día y estas cosas que son muy lentas y pues un día te encuentras mejor, otro día te encuentras peor, pero bien, lo sobrellevo, bien y trabajando mejor. A principios de 2004, los médicos comunican a Rocío que vuelve a padecer cáncer, esta vez en el pulmón. La cantante comienza de nuevo una dura lucha contra la enfermedad. En mayo de 2005 recibe el premio latino a toda una vida como reconocimiento a sus más de 40 años de carrera. Pero una recaída le impide acudir al evento. El 25 de marzo de 2006, Rocío Durcal fallece en su casa de Torlodones, rodeada de su marido y sus hijos Carmen, Antonio y Shaila. Por expreso deseo de la cantante, sus cenizas son repartidas entre Madrid, Miami y México, donde recibe sepultura en un emotivo homenaje que dará la vuelta al mundo. ¡Cocío! 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 En 2007, Shaila decide grabar un disco homenaje a su madre. Un trabajo que bajo el nombre de Recordando, reedita las viejas canciones con las que triunfó Rocío y con el que Shaila consigue el doble disco de platino y la nominación a los Grammy Latinos. Y sobre todo, dedicárselo, dedicárselo, dedicárselo a este disco homenaje y toda mi carrera a la mujer que me ha hecho que esté aquí hoy en día, que sea mi madre. ¡Cocío! 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 Hasta aquí, el relato de la vida de Rocío Durcal, la historia de la señora de la canción. ¿Por qué son tus ojos con los que veo?